INICIAR EMISIÓN ¿Ya ha empezado ya? Ya ha empezado Inició la emisión Ya hola amigos, buenas a todos One more time, ya que estamos en otro video del Feed and Grow Fish Bueno, con la musiquita aquí de fondo La dejaré bajita porque prefiero que se quede ahí como Bajitita Así que nada, voy poniendo lo de Fish Select Fijaos la cantidad, bueno ahora os explicaré Mientras va llegando aquí la gente Fijaos la cantidad de peces que hay ya desbloqueados En justo el video que he subido antes Ya he llevado el megalodón Pero un poquito por encima Simplemente para verlos Pero ahora quiero coger el megalodón Aquí está 200 monedas solo Y llevarlo al level 1000 y pico A partir del level 1000 y pico ya no crece más Con lo que llevarlo al level 10.000 tampoco es demasiado No sé, no le veo demasiado sentido Porque no hay ninguna ventaja Así importante Mira este como está Vamos a seleccionar el vivos Vamos a empezar con este Que por cierto yo estoy haciendo aquí el directo en YouTube Ya sabéis que aquí ya no hago los directos en YouTube Los hago en la plataforma Que YouTube no quiere que nombres todos los días Pero hoy no sé por qué había problemas Y no dejaba hacer allí directo Porque daba un error a la hora de cargar la página Y no sé qué Eh, no me quites la estrellita Así que hoy toca Los que solo tengáis YouTube o preferís en YouTube Pues ya que lo tenéis Pues bueno, que sepáis que de normal Los directos los hago en En La La plataforma que no puedo nombrar ahora mismo Pero vamos a conseguir unas cuantas monedas Y luego ya seleccionaremos al Megalodon Que eso sí Una vez ya con el Megalodon Obviamente ya no tienes rival El único rival es el Mosasaurus Pero con el Megalodon al level 3 o 4 Ya te puedes cargar al Mosasaurus O sea, no te hace falta ni siquiera Subir demasiados levels Para poder cargártelo ¿Y cómo se desbloquea eso? Ya lo dije en el vídeo este Ya lo explicaré en un vídeo Porque yo lo he visto por ahí en inglés En español no lo he encontrado Lo he visto en inglés O sea, no es algo que me haya inventado yo Pero es una cosa que tienes que modificar Unos archivos del juego entrando y tal O sea, no es un modo oficial Es una cosa que tienes que hacer Modificando unos archivos del juego y tal Modificando una cosa del código Que es muy facilito Pero ya os lo explicaré en otro vídeo Y con eso ya Puedes seleccionar todos los peces Que spawnean en el mapa Todos Ya sean los bosses o cualquiera Cualquiera que spawnean en el mapa Lo puedes seleccionar Ah, si me tienes procesado la delay Y apretas la U Sube este nivel Me lo habéis dicho no sé cuántas veces Pero ya he dicho yo Que no le veo ningún interés En subir de level Haciendo eso Haciendo Trampas Quiero decir Lo que he hecho yo aquí Es una especie de hack Pero para desbloquear peces No para crecer Sin emoción Agradezco La información Pero no lo No lo voy a utilizar Además que con eso subes de level Pero no consigues monedas Supongo A mí lo que me interesa ahora Son las monedas De todas formas Llega un momento Con el megalodón Que empiezas a subir de level Y ya es Constante Y sonante Mira ya Ahora ya podemos ir A por el cangrejito Tenemos 15 monedakas Ya ¡Ataque! Nos va a hacer bastante pupilla Pero nos lo cargamos A la de ya Ya está Reventator Level up Level 7 Hostia los magimagis Yo creo que cada vez Spawnean más cerca De donde estoy yo No es normal Que estén tan cerca De aquí A ver vamos Mira aquí hay más estrellitas Sobre todo al principio Para crecer Vamos a buscar las que tenemos Aquí cerquita Que no nos tenemos que alejar Mucho del spawn Y luego ya Sí que nos vamos yendo Para allá Pero de momento Cada vez se ha tortugado Arrastrándose por el suelo Hola vicio Recién empieza Si ya ha empezado Ya mismo Ya mismo He explicado unas cosillas Pero vamos Todavía no No he llegado al megalodón El megalodón todavía tardaré un poquito No demasiado Pero llegaré Tonight 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 A ver por aquí hay Las esponjillas esas No me acaban de De molar a mí Tiene que ser Una estrella Si no No es No es lo mío Uh mira El trocillo aquel de allá Por cierto Ahí están los peces estos negros Que nunca No pero ahí hay Hay marlins El pece este negro Nunca te ataca Y te da bastante Bastante Experiencia Muérete 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 Ahí estamos Ah Eh Me ha mordido Me ha mordido El pece este Creo que es el primero De estos que me muerde Ah A la mierda No Me ha llegado a morder Mira le muerdo en el ojo Ah si que muerden Hostia pues creo que Este es el único En toda la historia Que llevo jugando a este juego Que me muerde Un pez de estos Hostia Bueno si ahora Se han vuelto agresivos Que dices Bueno hace muy poquito daño Hace muy poquito daño Pero No me había fijado yo Que estos mordían Ya ves Ya es casualidad Ya es casuality Vamos a comernos Todo esto aquí Level 11 42 monedillas Bueno en cuanto seamos Un poquito grandes Y empecemos a comernos Y a veces más grandes Las monedas las conseguimos Súper rápido Están muertos Aquellos de allá Que dices Son míos Si Se han matado Los dos Bueno no Entre ellos no Los tiene que haber matado El A ver Bueno lo voy a tirar Para arriba Pero en un momento Lo rompo ya Los tiene que haber matado El Marlin Que había por aquí Vale esto de aquí Todavía no me lo cargo Obviamente Hostia Pues nada Puntazos Just for me Just for men Este si que está Mira ahora va a explotar Pam Y explotó Además lo que pasa Es que cuando te seleccionas Al Megalodon O al Mosasaurus Hay dos en el mapa Porque claro El otro sigue estando Y luego aparte estás tú Con lo cual hay dos Mosasaurus Dos Megalodones Que el Mosasaurus Ya lo probé en el vídeo este Que subió hace un momento Que el Mosasaurus Si que va a atacarte No te hace daño Porque al ser de tu misma especie No te puede hacer daño Pero va todo el rato Intentar morderte Lo cual es bastante raro Porque si no puede ¿Para qué? El Megalodon en cambio No va a atacarte Pero se ve que el Mosasaurus Está programado Para ir a muerte y destrucción Bueno 73 monedicas Ahora podríamos ir a por un No Titanonictus No Ictiosaurio Que ese si lo pillas de lado Te lo cargas súper fácil Y con eso ya Consigo Cada uno de estos Me da decenas De monedas Los Ictiosauros Están por allá Es que soy level 16 No sé si me puede Creo que sí que me lo puedo cargar Y si muero No pasa nada Porque no pierdo monedas Mira ahí está el Megalodon Mira aquí hay una estrellita Mira el Mosasaurus está allá Pues mira Ah pues la estrellita ¿Y por qué no? Hostia Megalo Tranquilo Dentro de poco Se irá de los tuyos Ahora no Pero dentro de poco Se irá de los tuyos No hay un mal Oh Un trozaco de comida Allá arriba Coño Y allá arriba Ah no Esos son No Esos son Burbujas Y no sé qué Movidas Hola Hola ¿Por qué ahora Haces los directos en Youtube? No hago directos en Youtube Hoy lo hago aquí Porque En Twitch Estaban teniendo problemas Y me he venido aquí Pero de normal Los hago en la otra plataforma Cuyo nombre ya he mencionado Espero que Youtube No se enfade Pero bueno Solo he comentado que ¡No! Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo Me lo cargo ¡Te reviento! Solo he mencionado Youtube no te enfades Que Twitch ahora mismo No funciona Eso es bueno para ti Ahora no sé por qué Todos los canales Había como problemas Y tal Y de hecho A mí no me dejaba Empezar el directo No sé Se ve que está Petado O están Actualizando algo O los han Hackeado No creo No creo ¿Dónde está la música cañera De fondo? Por ahí está la música cañera Se tiene que estar oyendo ¿No? ¿Se oye la música? ¿No se oye la música? Se tiene que estar oyendo A ver un momento No No se oye la música No se oye la música Pues un momento Porque el OBS Me ha hecho algo muy raro Y no me está cogiendo La música Ni nada de esto de fondo A ver Voy a tener que cambiar Una cosa A ver Me voy a un sitio seguro Aquí a la protección A ver un momentito Porque tiene que estar cogiendo Ahora sí Pues esto de aquí Se ha ido ¿Por qué? Nunca lo sabré Y ahora Porque ya no oigo Ahora oigo el juego Pero no oigo la página esta Creo que tengo que recargarla Vale Ahora sí que Ahora sí que lo está cogiendo Rayotes de la vida A ver Y ahora esto lo oigo Sí, ahora sí que lo oigo Vale Ahora esto de aquí Se oye la bajita Porque ahí no hay Vale Ahora sí que se oye Pues no sé por qué El gato Ha decidido cambiarse Automáticamente De De la configuración Y no se oía nada De la musiquita Y ahora estaba oyendo yo Pero vosotros no Así que Os fastidiáis Solo for me Ja, ja, ja Bueno ya tenemos Casi la mitad De las moneditas estas Bueno ahora ya Ahora la música Es for everyone Vale esto Y ahora vamos ya Por algún nictosaurio Que yo creo que ya Nos la podemos jugar Contra un nictosaurio Me encantan los comentarios Salúdame, salúdame Salúdame por favor Salúdame, salúdame Salúdame No vamos a los individuos Y les explico muchas veces El por qué ¿Y esto? ¿Qué es esto de aquí? ¿Por qué están muertos estos? ¿Alguien ha masacrado a los pinkies? No A los rositas ¿Alguien los ha masacrado ahí? Por cierto momento Eso ha sido Que ha sido El trulling O un super chat De Teo Café Con 20 pesos argentinos ¿Es? Hola Hola Teo Café Muchísimas gracias Por ese super chat Y nada Bienvenido al chat No sé si llevas mucho tiempo O no Pero bienvenido De todas formas Aquí al chat Ahí hay una sepia La sepia no me interesa Vamos a por un ictiosaurio La primera vez que veo el ictiosaurio Es en el juego Ark Por cierto No sabía ni que existía No Ya está ya me ha pinchado No Este igual me mata No, no me mata Porque si no me pilla Si no me pilla distancia No me hace casi daño Si no me pilla distancia No me hace casi daño Vale, ya he recuperado toda la vida Pero me ha atacado Ese lo malo es que te ataca súper rápido Y el primer golpe te hace mierdísima Ah, digo ¿Qué es eso que veo por allí? El megalodón Hostia Y el mosasaurus ¿Dónde están los ictiosaurios? Ah, creo que Vale, creo que es allá adelante La zona de los ictiosaurios Ahí hay una sepia Que siempre me recuerda Al alcón milenario No sé Tiene forma de alcón milenario Ah Ahí están Pero están muy juntitos todos Vamos a ver si se separa alguno Mientras no se separen Vamos a ir por un magi magi Que hay allí, por ejemplo Cha-chan No pedan saludos, tontos Uy, mierda Igual podéis Bueno, podéis pedir No voy a saludar Quiero decir Podéis hacerlo Tampoco me molesta Pero no lo voy a No, no, no Me la juego contra estos Te reviento A ti Y a tu Madre Hostia A ver, rompete Rompete Espera Me tengo que cargar a este Hostia, hay ictosaurio Pero fijaos Ese estaba muerto Y seguía haciéndome daño Si el tiburón se queda muerto Con la boca abierta Pasa lo que me ha pasado muchas veces Que él está muerto Pero te sigue haciendo daño Porque cuenta como que te está mordiendo A ver, y a ti Te reviento ya mismo A la de ya Hostia, otro tiburón Esto se va a volver un poco caótico Vamos a comer Vamos a comer Vamos a comer No te lo comas Se ha comido todo lo mío A ver, no No Todo lo mío Necesito recuperar vida A ver, ahora Come, 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 come 180 monedas Come, come, come La sepia por ahí aprovechando Bueno, la sepia no me importa demasiado No me muerdas, sepia Te estoy dejando comer De mi comida Estaba todo el rato ahí seleccionando Apuntando hacia la sepia No sé por qué Pero nada, me la como 221 monedas ¿Podemos seleccionar ya el megalodón? Señoras y señores ¿Queréis megalodón? No, ahora voy a... No, sí, venga Megalodón No os voy a hacer sufrir ¡Megalodón! La foca está mola Lo que pasa es que va solo por... O sea, necesita respirar Cada muy poquito tiempo ¡Megalodón! Están ganados para el megalodón No, sí, sí Está ahorrando para el megalodón Que ya soy ¡Hola, compañero! No se le puede matar Ni hacer nada Pero bueno, con este Ahora nuestro único rival Realmente Es el... El Mosasaurus Mira, aquí están las anguilas Estas Las anguilas creo que Solo tienen un spawn Aquí hay Cosillas de estas Creo que solo tienen un spawn ¡Eh, eh! Mira, estos me los cargo Estos son tiburones blancos ¿Qué te pasa, compañero? ¿Qué te ha pasado? Te ha dado un ataquito La emoción de ver tanta comida Por ahí ¿Qué ha sido? Intentaba comer Y como no llegaba Porque estaba yo en medio Mira, ahí están otra vez Los tiburones blancos ¡Pam! No te vayas Ahí está Come, come, come ¡Que no me quites, eh, mío! Hostia, ¿él es más grande que yo? ¿Puede ser? Ese ha comido más tiburones que yo Ah, ah, no Vale, vámonos para otro lado Que no tengamos aquí A nuestro hermanito Mayor Quitándonos la comida El sustento Somos level 9 ya, eh Así con la tontería Level 9 ¡Megalodón! ¡Vicialodón! Mira el Titanonictus Este no me lo trago de una, creo Pero... No, pero ¿por qué hace? ¿Por qué me está siguiendo todo el rato Megalodón? No me sigas La comida es mía La comida es mía Food is mine Vamos por aquí Es que claro Fijaos, los magimagis Y las tortugas Ya se ven a na No me puedo tragar No me puedo tragar una tortuga Los cojones No me puedo tragar una tortuga Hermososaurus Vamos a comernos hermososaurus Espérate un momento Que aquí tenemos unos cuantos peces Hermososaurus Ya lo podemos matar Eso sí Tenemos que tener cuidado Con los bocaos Vale, ya me lo he cargado Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira ¿Qué me ha subido? ¿Siete levels? ¿Ocho levels? ¡Ocho levels, chaval! ¡Bueno, bueno! Vale, vamos por allí Para cargarnos a este Es que cada bocao me quita Casi la mitad de vida O sea Pero nada La recupero enseguida Comiendo ahí de su carne ¡Coño! Vale, ya lo he matado Vale, tengo que alejarme de aquí Porque si empieza a spawnear por aquí Y me ataca sin parar Al final me la va a liar No lo veo No sé por dónde estará Vamos por aquí Que aquí hay tiburoncillos Y cosas de esas Que nos podemos tragar Y sí Hostia Es este Ah, no Es un Broguraga Broguraga Bueno, que ahora ya tiene otro nombre Ahora tiene el nombre científico ya ¡Oh! Me lo trago de una Que aquí hay otro de estos Ah, lo que esto es un tiburón ¡Ven pa'cá! Uh, mira Vamos a por estos de aquí Ahora luego me acercaré Porque realmente No sé si los bosses Pueden crecer No sé si pueden Llegar a aumentar de tamaño Porque el otro día Con el Mosasaurus Llegué al level No me acuerdo que era No mucho 50 y algo O algo así Creo que era Y no vi Que Que hubiera aumentado Mucho tamaño Significativamente O sea, no noté Que fuera más grande Con lo cual A lo mejor lo que han hecho Es que los bosses Sean siempre iguales Y no tengan diferentes tamaños El que sí que se puede seleccionar Que eso también me lo guardo Para otro vídeo Es la langosta Que ya vi en un vídeo Que era la langosta gigante Mutante Que me mató O sea, yo era Level ciento y pico Y me mató de un pinzazo Pues esa Eh, mira Ahí están los tiburones Matándose entre ellos ¡No os matéis! ¿Ya os mato yo? Ni pa' ti ni pa' mí Temé, temé Ese no me lo trago de uno No Pam Muerdísimo Mira, ahí está el otro No mates a tu A tu primo Vale, de momento Que somos level 48 ya Eh, siguen spawneando Por aquí estos Pero llegará un momento Que spawnear en otro lado Ahora aquí de momento Sí que van saliendo Pero este último Por ejemplo Ya no lo he respawneado aquí Bueno, porque como voy Haciendo fuerza para tragar Fijaos las estrellitas Y las esponjas Que me han mordido Me han mordido un atón Te reviento Esto no me lo como Vale, vamos Mira, por ahí están los pecesitos De cara de mala leche Vamos a llegar hasta el level Ciento y pico Y el level ciento y pico No, creo que sí que Creo que sí que aumentamos De volumen Porque creo que La partida de Ayer que hice Sí que llegué a Tragarme a los tiburones blancos De una Y ahora no puedo Tragarme los de una Con lo cual en esa partida Sí que aumente de tamaño No entro por ahí Que si no Mira, estos me los trago Estos sí Ven para acá Ven para acá Y ven para acá El poto amo El poto amo El poto suena Mira las estrellas Y como vienen hacia mí Como voy tragando Absorbo las cosas hacia mí No tengo ni que ir hacia ellas Ellas vienen a mí El poto El poto es una planta Por cierto, es un nombre muy raro Me suena muy raro El poto Pero es una planta De hecho aquí en casa Como a mi mujer le gusta Tener plantas por casa Tengo varios potos Es que el poto me suena Como a potorro No sé Suena raro Oye, eso sí De vida sí que vamos Ganando y de daño Y todo eso Pero lo del tamaño No lo tengo yo tan claro Bueno, aquí lo bueno Es que he puesto Las canciones versión con voz Porque muchas veces Las pongo en mis vídeos De fondo Pero sin voz Pongo la versión instrumental Porque así como que Molesta menos Porque estar oyendo Una voz de fondo A lo mejor Os marea un poco Pero ahora aquí sí que he puesto La versión con voces Para que las oigáis también Que son canciones que tienen voz Por supuestísimo No pospoto Mata al cachalote Vamos a por el cachalote Claro que sí Tus órdenes son deseos para mí El cachalote creo que De un vocal o matamos Mira, ahí está Lo malo es que el cachalote Respawneó en una zona Que se empieza a spawnear Porque el cachalote Hace más daño que el mosasaurus Lo bueno de poder seleccionarlos Es que ves Las estadísticas que tiene Y el cachalote Hace Creo que de daño base 1400 de daño Cuando el megalodón El megalodón tiene 1020 creo que era 1020 creo que era Lo matamos una vez más Y nos vamos ya Porque es que no para de respawnear Y en el momento que respawne Nos va a aparecer en un sitio Que no vamos a poder girarnos La última Venga cachalote La última La última y a casa Lo tengo detrás Pero Sí, se va Se va Vamos aquí ahora por las Las focas Estas La foca leopardo creo Es enorme la foca leopardo Fijaos Que yo veo los tiburones Super enanitos Pero la foca la sigo viendo ahí Eh, eh Oh, oh, oh Mira, mira, mira Por cierto Esa foca también es seleccionable Ahora Igual que los pingüinos Puedes ir Los pingüinos spawnean En el hielo Allá arriba En las plataformas de hielo Y puedes andar por Por tierra Que eso la verdad es que Para buscar el El límite del mapa Por las otras partes Me daría Seleccionarlo Pero me lo guardo Para otro vídeo Mira aquí Respawnean la orca Pero tienen más spawns Sí, porque ya no he vuelto A salir por aquí Mira aquí están ahora Los tiburones ballena Eh, está aquí Lo puedo tragar de una Sí, me lo trago de una ya Boca letal Por cierto Hoy me he acabado ya El tatuaje Lo que es Lo que es Todo menos el color Todo lo que Sombreado negro tal Lo tengo ya acabado De hecho Hoy ahora de hecho La espalda me escuece No sabéis cuánto Me escuece la espalda Porque escuece Como si te hubieras Quemado al sol Pues así Pero si te hubieras Quemado brutalmente Me escuece Hoy no os lo enseñaré Porque para enseñaroslo Tengo que quitarme la camiseta Y me roza El tatuaje Y me pique Como lo tengo recién hecho De hace unas horas Casi que hoy paso Pero os lo enseñaré Porque además Lo estoy grabando un vídeo Ya os enseñaré El vicio logo Haciéndome el tatuaje Bueno, haciéndome Lo está haciendo Otra El tatuador No yo mismo La verdad es que Son sesiones largas La de hoy ha sido Tres horas y pico Tres horas y pico Tatuándote Con lo que duele El tatuaje No duele mucho La verdad Pensaba que me va a doler Mucho más Depende de la zona Donde te lo hagan La verdad Llega al nivel 500 Hombre, mi idea Es llegar al nivel De hecho en el título Pone level 1000 o más O sea que como mínimo Voy a llegar al level 1000 No voy a poner el título Level 1000 o más Y quedarme en el 500 Es que yo soy Yo soy un youtuber De palabra Oh yeah Alright Acabas de llegar Excelente Excelente Menos mal que se ha ido La otra Oh sí, sí Que hemos crecido Fijaos El mososauros Es una mierda Seca a nuestro lado Ahora Así que Ahora podemos ir A nuestro hermano De antes A nosotros somos El más mayor Hemos crecido Más que él Vamos a ver Cómo somos de grandes Ahora Con respecto Porque así Vemos la comparación Ya sé que hemos crecido Porque somos más grande Que el mososaurus A ver Sí que soy más grande Tampoco increíblemente Más grande Pero sí que soy más grande No me lo trago de una No es que en cuanto Me lo trague de una Podemos hacer una cosa Que mola mucho No, no me lo trago Una cosa que mola mucho Que es empezar a tragar Unos al megalodón Y eso es lo que más rápido sube Porque sale siempre Por el mismo área Y puedes estar Y te lo vas tragando Tragando, tragando, tragando Tragando Y es brutal En esta canción Que está sonando Fijaos ahora El grito final ¡Pandano! Mola un montón Mola, me quedo Me la creo que me quedo Bastante guay El grito ese ahí Super agudo Pues nada No sé Mira, vamos a matar Unas cuantas veces Al megalodón Vamos a ir creciendo Al megalodón No al otro Al megalodón De momento no puedo matarlo Al mosasauros Mosasaurio Iba a decir Una mezcla entre Megalodón y mosasaurio No sé por qué Mosasaurolodón Los comentarios Ni siquiera los estás leyendo Los leo Hola buenas Vicio guapo Juega Roblox Tragando Llego tarde Hola vicio Emoticonos Que decir Muchas veces no los leo Porque básicamente son eso Salúdame Salúdame Me he perdido mucho Acabo de llegar Que bueno Son comentarios Que no están mal Pero que decir Si que he leído uno Antes ahí Que me ha aportado Comete al cachalote Y me lo he comido Pero normalmente Son cosas así que No sé No es que me aporten mucho Por lo que después De estar 10 minutos Leyendo cosas así Al final digo Bueno pues no voy a leer Pero bueno Si que procuro Leer veces cuando Porque siempre hay gente También que entra al chat Que son habituales Y los reconozco Hombre tal Hombre Boity Gaming Boity Gaming Lo conozco ya de Es un Ha apoyado el canal Muchísimo En diferentes momentos No sé si estar por aquí Boity Gaming Pero gracias por todo Boity Gaming Salúdame por favor Hola Hola Guapo Me decís guapo bien A todo el mundo Guapo 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 No hace falta que lo digáis Ya lo sé Además hoy que me he cortado El pelo Y me ha afeitado Y me he dejado la perilla Y bueno Más o menos arreglada La tenía esta mañana Ahora igual se me ha despeluchado Un poco Me ido guapo para el tattoo A ver Necesitamos encontrar un sitio Para empezar a crecer rápido Así que Vamos al spawn De los tiburones grises Que está allí delante Que solo tienen dos spawns Y están cerquita uno del otro Hazo un backlift saliendo del agua ¿Se puede hacer? A ver No puedo ni salir del agua He intentado salir ahí Creo que no Creo que si fuera más pequeño Sí que podría Porque lo que pasa en este juego Es que cuanto más grande eres La velocidad es la misma Con lo cual En proporción Es como si fuera más lento Porque eres más grande Pero te mueves a la misma velocidad Que cuando eres pequeño Con lo cual Salir del agua Cuando ya eres tan grande Es muy difícil El otro día lo probé El pingüino El level 1 Que es súper Súper rápido Consigues pegar un salto Fuera del agua Que lo flipas Que lo flipas Estos punteos me molan Los grabé yo obviamente Soy el guitarrista de este grupo De no todos los solos Porque muchos solo son colaboraciones Pero este punteo Sí que es mío Que no tiene nada del otro mundo Es un punteo con cuatro notas Pero tiene feeling Joder Es que es lo importante Manda un saludo al gueto In the gueto Saludos al gueto Oh Eh Ahí ha pasado algo Ahí ha pasado el Mosasaurus Que ha dejado un montón de muerte y destrucción ¿Qué ha pasado ahí? Dadme toda esta muerte y destrucción Es mía Espía Mi alimento de muerte y destrucción Puedo quedarme en la zona esta de aquí un ratito A ver dónde está No, pero está más para allá Lo que pasa es que los squalos Yo creo que me dan muy poquito level Vamos a comprobar cuántos O sea, cuántos puntos nos dan los squalos Pero los squalos sí que es el único pez De todos estos Que solo tiene un spawn reducido Vale, me dan 200 puntos Me dan 200, 200, 200, 200, 200, 200 Ah, pero el tiburón no se puede quedar quieto Va avanzando siempre un poquito hacia adelante No, fijaos que avanzo bastante lento con esto No, voy a irme a lo de los tiburones tigre Que por lo menos es más movidito Oh, level 117 En cuanto podamos tragarnos al Megalodon Sí que va a ser la risa Porque además lo bueno es que nos podemos tragar al Megalodon Porque tragar te puedes tragar a cualquiera Aunque sea de tu especie Una vez puedes tragar De igual la especie que sea Que te lo tragas igualmente Pero al ser Megalodon El otro Megalodon no nos atacará De forma que aunque aparezca en un sitio Que no nos lo traguemos No nos empezará a hacer daño Con lo cual es la forma más segura de crecer Porque el Megalodon ya no es rival Nos lo comemos nosotros a él Pero él nos respeta Porque al vicio se le respeta El gordo survival El gordo survival Lo continuaré Hoy no sé si me dará tiempo Hoy igual me da tiempo Igual no Conteneré un trocito Pero a lo mejor no con el gordo Porque si lo hago un siluitario El gordo survival tiene que ser con el señor lombar Así somos el gordo y el flaco A ver, ¿dónde está? Pececicos Vamos a por el Megalodon Vamos a cararnos al Megalodon Las veces que haga falta ¿Qué? No sé dónde está el Megalodon Por cierto Estará con el... O sea, el Megalodon El Mosasaurus Es que me rayo Ven los Osasaurus Mira, ahí está Los Osasaurus ¿Me lo trago de una? Espérate, que igual ya me lo trago No, no me lo trago Ahí estaba matando otras cosas Mira, es que me sube tres levels de una Mira, ahí está Eh, otro superchat de Andrew No me ha salido No me ha salido aquí Andrew A ver, sí Cómete un Sealeo Sealeo Bueno, gracias por los dos eurazos No sé por qué no ha salido la notificación Ahora sale la notificación Vale, se ve que tarda un poco la notificación en salir Bueno, muchísimas gracias Andrew ¿Andrew? Sí, Andrew Ahí en inglés International Muchísimas gracias Mira, comete un Sealeo Sealeo Eso es algo que está mal escrito O es que realmente Sealeo Y aquí en España no sé lo que es Aunque has pagado en euros Con lo cual en euros Supongo que habrás hecho el superchat desde España Eh, allá arriba hay comida todavía ¡Ven acá! ¡Pam! A ver si nos lo tragamos ya Bueno, el megalodón igual sí que nos lo tragamos Porque el megalodón creo que es un poco más pequeño que el Mosasaurus Y el Mosasaurus ya estamos ahí al límite de tragarnoslo Mira, ahora ya el Mosasaurus ha salido en otro sitio Ya no sale aquí Eso es lo malo de Mosasaurus ¡Ah, no, mira! No, pues sí que sale siempre más o menos cerca El problema de la cuenta de Microsoft Siempre me pone eso Y lo único de la cuenta de la cuenta de Microsoft Es que no le he puesto no sé qué del Outlook Y no sé qué de la cuenta Para la nube de Microsoft Que no me interesa No me interesa tu nube No me interesa tu maldita nube Vienes a por más Vienes a por más Y te lo voy a dar Me lo estoy inventando todo Sea Leo es un Pokémon basado en una foca Ah, vale Es que no soy muy seguidor de Pokémon Entonces no sabía que sea Leo era un Pokémon O sea, conozco Pikachu, Squirtle Y alguno más Si me lo decís me acordaré Pero es que no me los conozco No, todavía es muy grande para mí Y no lo puedo morder No sé si fijaos Si que somos mucho más grandes Que nuestro hermanito pequeño Pues nada Vamos a alimentarnos De Mosasaur Bueno, podemos ir al Cachalote El Cachalote sí que sale siempre más cerca Así que vamos al Cachalote Bueno, pasamos por el Mosasaurus Y luego vamos al Cachalot Saludame, please Mira, Frateri bailando Eso sí Saludar, ya sabéis que no Sobre todo en YouTube O sea, en Twitch Que es donde suelo hacer los directos Todos los días A lo mejor somos 100, 200 personas 300 si tengo suerte Que decís somos muchas menos personas Pues más tranquilito Más íntimo Y ahí Ni siquiera ahí saluda a todo el mundo Porque entonces tenéis que hacer Cientos de saludos Pues imaginaos en YouTube Que tengo que hacer Miles de saludos De hecho, ahora que somos aquí Dos mil y pico personas O sea No, no tengo No tengo tantos saludos Eh, mira, sale todo el rato aquí ahora Ah, no, ya sale en otro sitio Y me gastan los saludos Vamos a por el Cachalote Y vamos para allá Es por Capacidad, o sea Es porque no puedo No es que no quiera saludaros Que no No puedo saludar a tantos Sois demasiados, joder ¿Te acuerdas de mí? Se lo basta mi perrita El nombre a lo mejor Sí que me suena un poco Pero no me acuerdo Lo siento Lo siento Soy mucha gente Y de vez en cuando Algún nombre por lo que sea Me... Eh, parece que el Cachalote Está que tan lejos de su hogar No te vayas Cachalote Te reviento Lo que pasa es que ya empiezo A ver poco Ya empiezo A ser demasiado grande Y me tapa Gran parte de la pantalla Pero huye de mí, eh Llega un momento En que eres tan grande Que ya no van a portir Realmente Así que te muerden Si te pillan justo en el sitio A ver cuánto nos da Con cada esto que nos comemos Tres levels Eh, ha salido Ha salido encima de mí Me voy dejando Trocitos de comida Pero bueno No da poco me importa demasiado Ese sí que me ha hecho daño Pero bueno Tengo treinta y pico mila O sea Podría aguantarle Quince bocaos Pero empiezo a ver A ver Eh, y vuelvo a salir otra vez Y vuelvo a salir otra vez 205 Nos sube tres levels Ahora sé que está ahí abajo Pero realmente no lo veo Y aquí empezamos a estar ya En una zona que apenas caemos Con lo cual No sería mala idea A lo mejor Irnos ya A la otra parte Que ahí sí que hacemos Más fondo Porque aquí Si no lo que pasa Es que te buggeas en el mapa Sales volando Y explotas Mira ahí Enorme Tenían que ponerle ese sonido Cada vez que tragas Que haga Ese sonido ahí Sonido de retard Intenta traspasar el mapa No se puede traspasar el mapa Hay un muro invisible Que no se puede Y llega muy alto El muro invisible Ya intenté tal Y es muy alto No se puede No se puede pasar Sí que lo hice una vez Pero porque me buggeé Por debajo del mapa Hice unas cosas ¿Me lo trago de una? No, no me lo trago de una Me estoy tragando muchas cosas Pero no almosa Soy 216 con el megalodón Yo creo que tendría que ser Más grande, ¿no? Vamos a ver si nos podemos Tragar ya a nuestro hermano pequeño Yo creo que tendríamos Que ser más grandes Para el levelazo que tenemos Y siendo el megalodón Que ya level 1 eres enorme No, esto es todavía demasiado De hecho Yo creo que el level 200 Con cualquier otro pez Eres más grande, ¿no? Pues nada Vamos a Lo volvemos a intentar El level 400 Nada, va por ahí Yo creo que es más rápido Con el cachalote Que sale siempre más cerca Respóndeme Te sigo de los 200.000 Pero es que Respóndeme ¿A qué? Te sigo de los 200.000 Escribo un poco los directos Respóndeme 14 ¿Era eso? Yo te he matado a todos los peces Respawnean O sea, no puedes acabar con todos los peces Respawnean directamente No hay fin Pues nada Cachalote Y vamos allá A destrozar al cachalote Si veo que empiezo a quedarme Me se ha apurado En lo que es el espacio de aquí Ya miraré de irme No quiero explotar ¿La cachalote nos lo tragamos de una? ¿No, verdad? No, me estoy tragando otras cosas No ¡Cachalote! Mira toda la comida y a la mierda ¿Y dónde está ahora? Ahí ¿Y dónde está ahora? Ahí ¿Y dónde está ahora? ¿A dónde he salido? Aquí When I was angustiado A veces que... ¡Ah! Está atravesado en mí Ah, no lo puedo morder ahí Ahí es que lo puedo morder Se va la comida a la mierda, eh A ver, tú no huyas Y ahí ¿Eh? ¿No lo he matado? Ahí He dejado un montón de comida por otros lados Estoy... Soy como el típico gordo que empieza a dejar No migas en el suelo Sino ya directamente trozos de comida ¿Pero por qué se va la comida? Es como que la vomito ahí ¡Ah! No me cabe en la boca ya Demasiada comida para una vez A ver Ya sale todo el rato ahí Level up, level up Pam Vale, si no nos ha spawneado muy lejos Podemos matarlo bastante seguido Y nos hacemos de oro Pero es que la comida se va a la mierda Vamos a llegar al level 300 ¡Eh! ¿Me lo he tragado ya de una? ¡Nos lo tragamos de una ya! ¡Perfecto! Ya nos tragamos al cachalote Pues espérate Pues espérate que entonces yo creo que nos tragamos ya también al megalodón ¿No? Si me trago el cachalote me trago el megalodón ¡No me jodas! Me sube 5 levels cuando te lo trago O sea que realmente cuando... 4 levels Bueno, depende No, pero quieres... No, 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 no Es que está dentro de mí ¿Qué quieres que haga? Vale, 301, 303 Vale, creo que ya podemos ir al megalodón A empezar a tragarnos al megalodón ya en su zona Así que let's go Porque fijaos que por aquí ya apenas cabemos Vamos un poco ahí Aprovecha el bug No es un bug Es su spawn Cada vez que muere aparece en ese sitio O sea, no es un bug Pero tú ya también lo dijiste Aprovecha el bug ¿Qué bug? ¿Es un bug? Está hecho así Intencionadamente Hola, ¿llego tarde? Pues hombre, ya he llegado al megalodón Soy level 300 ya Todavía me queda por crecer bastante Te has perdido bastante Pero todavía queda Vale, al mososalvos también lo trago de una Vale, pues al megalodón me lo tengo que tragar Sí o sí Sí o sí, o sea A ver, megalodón Lo siento mucho Eres el hermano mayor Pero Eras el hermano mayor Ahora eres una mierda A ver, traga, traga, traga No me lo trago aún ¿Qué le pasa al megalodón? Este ha subido mucho de level Y no lo puedo tragar todavía Aunque sea de tu especie Te lo puedes tragar O sea, eso está comprobadísimo Mierda, pues Tengo que subir más de level Para tragarme Al tete Pues nada Mososaurus que estará por ahí adelante Vamos a crecer un poquito más Se resiste Un mod para que se fije del spam Para que se fije del spam Un mod Bueno, de todas formas Si alguien spamea directamente lo baneo Y ya está Forever O sea, no Nada de te aviso No, no te aviso Aquí no se viene a spamear Lo malo es que el mososauru Sé que tiene un área de spam Más grande que el cachalote Pero es que el cachalote Ya empieza a ser una zona Que no quepo Pero bueno ¿Cuánto nos sube cada level? Vamos a ver ¿Dos solo? Hostia, el cachalote Es que es mucho mejor Para subir de level El cachalote es mejor Fuck A ver Sube foca a level 10.000 La foca Es que lo tengo comprobado Yo creo que a partir de level 1.000 Ya no creces más Con lo cual Level 1.000 2.000 3.000 5.000 10.000 Da un poquito igual ¡Calor! Hace mucho calor A ver Megalo Yo creo que tengo que Tragármelo ya O si no estoy a puntito Estoy todo sudado No se imaginéis Lo que estoy sudando aquí ¿Por qué? No No nos tragamos Al megalodón todavía ¿Tan grande eres, hermano? Nada No podemos todavía Vamos al cachalote Lo malo es que el cachalote Es... Ah, la espalda El cachalote es muy arriesgado Porque podemos buggearnos Y explotar Pero bueno, vamos a acercarnos Un poquito Vamos a darle un poquito Al cachalo Flat dance Mira, un flat dance Sí Todos los comentarios De Salúdeme, salúdeme, salúdeme Eso es no Pero yo un flat dance Aquí haciendo compañía Al megalodón Y por qué no Bueno, espera Nos tragamos una vez más Vamos a los saurs Y vamos al cachalote Ya, que si no Nos liamos aquí con el cachalote Venga, una vez más Ya está Venga, una vez más Ya está Vamos Aquí por lo de las ballenas Llegar... Voy a intentar llegar Al level 400 Por ejemplo ¿Vas que al level 400? No sé Ya luego si podré volver por aquí Igual soy ya demasiado grande Igual he encordo demasiado Espero que no ¿Juega Roblox? Mira que lo preguntáis Como cientos de veces Por directo Siempre os digo que no Se ve que no escucháis Las cientos de veces Que he dicho que no Pero no lo voy a jugar Al Roblox No me gusta No es mi estilo Ahí vamos Aquí todavía quedan Tocitos de comida de antes Vale, a ver Pam Nos la tragamos Y nos la tragamos No, por ahora sale lejos Lo malo cachalote Es que no te la puedes... Uh, uh, uh Mira, mira Me la he tragado No sé cuántas veces En el mismo sitio Y nos la tragamos ¿Y ahora dónde sale? Ah, ha salido aquí abajo No lo veía Pam Mira, me ha mordido Pero te como Mira, la tiro fuera La puedo empujar Fuera del mar ahí ¡A la mierda! No te quiero En este océano No es lo suficientemente Grande para los dos 363 367 Está aquí arriba Ahí está Ahí está Vamos a llegar a 400 y pico Porque no quiero volver Y no poder tragarme al megalodón todavía O sea, necesito Necesito ya empezar a tragarme megalodones Que sí que te los puedes ir tragando todo el rato Porque siempre salen en la misma zona Lo malo es que fijaos Que aquí ya estoy tocando el suelo Y en algún momento puedo salir disparado Y volar por los aires Habéis visto mi voz De hombre sensible ¿Qué es lo suficientemente? Flat dance, pero se acaba de hacer un flat dance Hace nada Vale, vamos a llegar a 450 Llegamos ahora en un momentito Ok, ya me veo, fijaos que estoy empezando El tembleque letal No, 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 me estoy quedando ya atascado Por aquí, me voy Me estaba quedando ya atascado Por algunos sitios de ahí 436, 100 levels más que antes Yo creo que ya el megalodón Ya toca Tragarnos al tete mayor Uff Estas sillas se ayudan al dolor de espalda Por estar ahora sentado Estas sillas son bastante ergonómicas No son las únicas, las sillas de oficina También hay algunas que son bastante ergonómicas No es porque sean sillas gamer Es porque tienen respaldo para atrás Te puedes ajustar muchas cosas, muchos parámetros y tal Y sí que son más cómodas Aunque yo antes jugaba en un sillón Ahí de casa Y no estaba igual de cómodo Pero no me dolió la espalda Pero bueno, si tienes doles de espalda Por estar mucho tiempo sentado Sí que puedes probar A una silla Antes que comprártela Mira si tienes algún amigo que la tenga O en la tienda Si hay una tienda de estas de muebles De oficina Mira una de estas de una silla de oficina Que son muy parecidas Creo que me he tragado al megalodón Creo que me he tragado al megalodón Pero ¿dónde está? Pero no lo tengo Es que fijaos como soy ya Vamos para allá No, aquí no es El spawn del megalodón No es aquí O espérate Que si me lo trago Ya no spawnea Porque ya hay uno en el mapa Que soy yo Espérate Que solo puede haber un megalodón Bueno, puede haber uno Si ya hay uno en el mapa No vuelve a spawnear Sí, porque este es el spawn del megalodón Que ya no está ¿Qué dices? ¡Hermano! ¡No! No puedo utilizar lo típico De tragarme al megalodón Porque No, una vez te lo tragas Ya no vuelve a salir El mosasaurus Sí ¡No! Vale, nos hemos quedado Sin hermanito Nos quedamos sin hermano A ver No, el mosasaurus Es que queda se spawneado Súper lejos Y si nos vamos al cachalote No vamos a llegar al level 1000 Porque vamos a salir volando Por los aires Que bueno Podemos hacer eso Y si salimos por los aires Pues mira Esas risas Voy a hacer la última pasada A ver si es que no he visto al megalodón Pero creo que Yo ser megalodón No vuelve a spawnear Una vez te lo comes Es más que probable Me bloquearon un directo tuyo Y no había hecho nada Algo habrías hecho Si te bloquearon un directo mío Te bloquearía yo seguramente Algo harías O spam O repetir algo Que te había dicho Que no repitieras O una de esas tantas cosas Que hace la gente Algo harías Y si no lo hiciste Como la intención Pues lo siento O bueno Ahora aquí sí que puedes comentar Con lo cual 1000 likes Para caramelo picante Ah no hemos llegado A los 1000 likes Pero hombre Por favor Con este megalodón No hemos llegado A los 1000 likes ¿Qué significa eso? No Definitivamente No hay megalodón Esta canción es de mis favoritas In excess No sé Tiene mucho power De las que más me gusta cantar También Porque es ahí Bastante aguda Pero con fuerza Ese es el respawn De otro Ahí era el respawn Del megalodón Pero creo que Como yo ya soy megalodón No respawnea Porque ya cuenta Como que hay uno En el mapa Vale Vamos a ir hacia el cachalote Para que hacia el cachalote Ya no cabemos Fijaos que por aquí no cabemos Tendríamos que ir Tendríamos que ir Por el otro lado Por aquí quepo Por aquí quepo Muy justito Pero quepo Vamos a tener que buscar Un sitio Más o menos profundo Para tragárnoslo De forma que al crecer No nos vayamos al carajo Ahora que cambias de zona Y cambia todo el color De esto Vale Por aquí es donde está ya El Vale Aquí está el cachalote A ver ¿Quieres? Pero se me queda en el lado Y no me Vale Ahí está Estoy tragando cachalotes Tragando cachalotes No pero cuando sale Allí arriba No porque lo voy arrastrando En vez de tragarlo Lo arrastro A ver Pero mira Desde aquí Si que me lo voy tragando Tragando el level Mira Vamos a llegar al level 500 Pues esto ya son las versiones Instrumentales De forma que Vamos a cambiar A Trilogía Porque esto son las mismas canciones Pero instrumental Venga Rápido carga Que si no me va a estar Mordiendo ahí Este Me ha quitado un poquito de vida Pero bueno No mucho Trágatelo Trágatelo No pero se ha quedado en un sitio Que no lo puedo tragar Ya está Yo me lo he tragado Lo he tenido que tirar fuera del bar Para tragármelo Pero ¿Dónde está? Hasta ahí el cachalote Es que No Fijaos que ya Ya empezó a no caber aquí Y empieza a ser complicado Seguir tragándolo Level 520 Traga No Va a estar complicado ya esto Pero fijaos que para tragarlo Ya tengo que lanzarlo Ahí por encima del mar No Y explote Mira que ristra de carne La ristraca de carne Que ahora aquí lo que mola es que A ver si viene una de las focas No porque está demasiado alto Fijaos el tronchaco de carne Que he dejado Llega un momento en que ya es Imposibru Mis mensajes anteriores Son considerados spam Si repites lo mismo Todo el rato Si No cabes No Al final he salido volando Y morí Pero bueno Ahora voy a acabar ya el directo Aquí Voy a ver si ya En la otra plataforma Que no puedo nombrar Ya sí que funciona Y voy a hacer ahí algo Pero bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Podéis visitarme si queréis En el otro sitio Así que nada Dadle a like si os ha gustado Suscribíos si no estáis suscritos Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah